Vamos a saludar al doctor Luis Bicat, un experto en seguridad. Luis, gracias por venir, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día. Esta es mi segunda casa. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias, muy amable. Es todo un honor, porque Luis anda por medios de comunicación de Capital Federal, por donde se lo convoca, él está ahí. Y bueno, que tenga la gentileza de venir aquí con nosotros, para nosotros es un gusto. Luis, a ver, hay varios temas. Ya lo hemos charlado, algunos de estos, pero realmente se va... A ver, preocupación por el tema de la droga hay en todos lados. Pero hay una realidad, que esto puede ser subjetivo, digamos, pueden no todos compartirlos, pero que no termina de visibilizarse el problema en Tandil. Y si no lo terminamos de visibilizar, difícilmente va a ser que podamos encontrarle una rápida solución. Primero, ¿coincide con esta mirada de la falta de visibilización de un problema que está en todos lados? Es exactamente así. El problema está, está omnipresente, está omnipresente en el 85% a 90% de los delitos violentos, ya sea por parte de víctima o victimario, incluyendo algunos pasionales, en donde la droga también tiene que ver con esto de fragilizar o labilizar los autocontroles, y entonces se produce el crimen pasional de la mano de una ingesta de algún tóxico. Y luego la violencia que vemos que es fruto de la sinergia delictiva, pero que de todas maneras se está imponiendo en cada uno de los... Eso es una realidad. Es absolutamente una realidad. En realidad estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Es decir, se está haciendo más a nivel nacional. Inclusive ha habido, hace dos días atrás, hubo un secuestro bastante importante de mercadería, de cocaína y de marihuana. Se hacen procedimientos, hay fuerzas federales como la Gendarmería, que trabaja muy bien con los controles, pero de todas maneras, en realidad, a mayor secuestro de droga, que es históricamente un 10% de lo que se trasiega, esto nos da la idea de que tenemos mayor cantidad de droga circulando. Eso es real. Sí, perdón. No, no, me quedé pensando en este efecto dominó realmente preocupante, considerando los porcentajes altísimos que tienen de presencia después en otros delitos. Absolutamente, sí. Salvo los white collar crime, o sea, los delitos de cuello blanco, y algunos delitos pasionales y vecinales, en general hoy la marca de agua que tiene un delito es la violencia. En la entradera es el famoso toque, el toque en la cabeza, en la frente del pater familias, de quien esté a cargo de la casa, que es un golpe que generalmente se da con un arma, con un objeto contundente, ¿para qué? Para producir temor en el resto de la familia. Y que ahí la señora diga, no, no, decíles la verdad, ¿dónde tenemos abajo la cama? ¿Por qué? Porque produce un corte de dos centímetros, por ejemplo, en la frente, que es un lugar que no es grave, pero produce mucha pérdida de sangre. Entonces es impactante visualmente, y esto induce al temor. Es uno de los modus operandi. Es una de las partes del protocolo del delincuente. Después forma parte del protocolo el seguir pidiendo dinero, el amenazar si hay chicos, y bueno, vamos a revisar todo, si llegaste a ocultar algo, vamos a matar los chicos, y ese tipo de cosas. Pero la droga siempre presente. En general la droga presente, en los simulacros de fusilamiento, en las torturas con las picanitas estas que se venden en las redes, en algunos casos directamente con los cables o con una plancha, ha habido casos. Luis, y esta falta de visibilización, me imagino que atrasa la solución, ¿no? El no hacernos cargo. Hay un fenómeno que es el negacionismo, digamos. Está la falsa creencia de que si yo oculto un problema, o lo averro, es decir, no lo veo, el problema no existe. Y el problema va a existir igual. Y yo siempre digo, tenemos una tía rosa que no ve los noticieros porque se amarga, pero no se entera de lo que pasa. Entonces, el problema de la droga, hay que visibilizarlo más, hay que hablar un poco más de cosas que no se hablan nunca, como nuestra frontera marítima, el litoral marítimo, donde no solamente se depreda Merluza, que va a ser una especie extinta en los próximos 10 años, un recuerdo de la Merluza. Qué cosa, ¿eh? Sí, sí. Tenemos ese gran problema de la franja, después de las 200 millas, pero ¿qué entra de esos pesqueros de dudosa procedencia y qué sale además de pescado? Entonces, todo ese litoral marítimo está prácticamente desprotegido porque logísticamente ni la Marina ni la Prefectura tienen la posibilidad de proteger todo el área, ¿no? Sí, sí, falta de recursos también, ¿no? Es falta de recursos también, sí. Y eso es lo que trae el gran problema. No es solamente la frontera norte, la triple frontera... Los ríos. Los ríos, la piratería del río, que alguna vez vamos a charlar. Sí, sí, sí. Es un tema del cual casi no se habla y existe. Hay piratas, sí, en el río Paraná hay piratas. Y piratas que han vencido a nuestra prefectura argentina y han tomado prisioneros, inclusive. ¿Alguna vez los invito? Sí, que se dedican a cruzar, digamos, determinadas cuestiones. A ver, materiales, drogas, gente... Todo, todo, se puede cruzar todo, desde un perfume importado hasta un revólver, hasta un lanzamisiles, con lo cual se puede hacer un magnicidio. Sí, una criatura, lo que sea. Demasiado permeable la frontera. No, inclusive por ahí nos ha llamado la atención, a quienes por ahí hemos cruzado la frontera, el poco control, ¿no? Siempre lo decíamos, por tal lado podríamos haber tenido, no sé, un hijo que no es nuestro atrás del auto y nadie fue a mirar. Nosotros presentamos papeles en la ventanilla y nadie va a mirar... O arriba de un colectivo de excursión puede pasar la persona más buscada del mundo, tranquilamente. Pero en una época se usaba que los viejos sicarios que no andaban en moto y que tampoco eran kill, eran asesinos a sueldo, se contrataban en países limítrofes, ¿no? Generalmente Brasil o Paraguay, eran los lugares de contratación. Y venía el hombre, hacía su trabajo, se iba a retiro, tomaba el bus y a las 12, 15 horas estaba en otro país y nunca más se sabía, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Habló del sicario y se me vino a la mente. La última vez que estuvo por aquí fue el día del ataque allí en la zona del Congreso. Al diputado olivado. Exactamente. Y en aquella oportunidad usted planteaba que no parecía que fueran sicarios. Efectivamente... Había no conformidad. Sí, un poco lo había anticipado usted, ¿eh? Dice, como dice la Nata, nadie resiste un archivo. Bueno, en este caso el archivo era... A favor. A favor, porque yo dije y sostuve en muchos medios de ese día de que había no conformidades, había cuestiones que no cerraban, como descartar las balas en un tacho de basura, hacerlo delante de una cámara vial. No tenía sentido. Esas cosas se piensan más, se planifican. Se planifican, además, la forma de ejecución, digamos, le faltó un paso, que es el doble tap, es decir, el doble disparo a la cabeza faltó. Entonces, era un homicidio mal hecho, ¿no? Desprolijo. Si hubiera calificado el maestro del delito, lo reprobaba. Y cree en la teoría de que fue, porque hay dos o tres cuestiones que andan dando vuelta, pero creo que la que están sosteniendo ahora es que en realidad era gente borracha que estaba disparando casi al azar por placer y se cruzaron. Suena un poco raro también, pero... Esa es una teoría defensista, esto como abogado. Si yo hubiese aceptado, no hubiese aceptado nunca este tipo de casos, pero el abogado defensor va a elaborar un relato, que va a ser su relato. ¿Cuál es la verdad? La que convenza al juez, dicen los abogados, ¿no es cierto? Decimos. Entonces, esto no tiene mucho asidero. En realidad yo creo que detrás de eso ha habido móviles de venganza, móviles de venganza que tenían quizá algún tinte pasional, quizá de la mano del do pasional venía la droga, venía lo económico, pero que ha habido un motivo para eso y que ha habido una preparación que luego falló quizá por producto de la ingesta de tóxicos también y no se hizo, digamos, adecuadamente en la jerga delictiva, eso es verdad. La droga muy presente ahí, lo han confesado las propias imputadas. Seguramente. ¿Cómo está viendo, Luis, hablábamos de la no visibilización del tema de la droga en una ciudad como Tandil, pero hablemos un poco de lo que se le llama ahora protección ciudadana aquí en la ciudad. ¿Cómo está viendo la política que se está desarrollando en este sentido? La política mucho no la conozco, soy honesto, yo lo que me informo es por el boca a boca de la mucha gente amiga que afortunadamente tengo aquí y por el hecho de estar prácticamente parte en Buenos Aires y parte acá, entonces uno va charlando, tomando café y se va enterando de las cosas. Pero en realidad hay una política de seguridad, de patrullaje, de saturación, me parece que es una política reactiva, ¿no? Es decir, la política en realidad debería ser también proactiva, es decir, trabajar fuertemente sobre aquellos nodos predelictuales que todos sabemos dónde están, dónde se reúnen, todo el mundo sabe dónde está el búnker, el kiosquito, entonces allí trabajar antes que el delito se produzca. Correcto. ¿Las leyes permiten trabajar por allí? Las leyes permiten trabajar, se llama inteligencia criminal preventiva. Los países como Holanda, por decir uno, ¿no?, trabajan en ese sentido, trabajan en seguridad proactiva. En Holanda no se ve la policía en la calle, no hay mucha seguridad reactiva ni seguridad ostensiva. Ahora, pasa algo, aparecen policías de todos lados y la reacción es inmediata, ¿no? ¿Le han consultado alguna vez de Protección Ciudadana por algún tipo de asesoramiento? Muchísimas veces en muchísimos municipios y gobiernos de provincia. Ahora tengo San Luis, por ejemplo, que tengo que ir a dar unas capacitaciones para el Instituto de Seguridad Pública de San Luis. He dado capacitaciones en Neuquén para los operadores del centro de... ¿De monitoreo? De televigilancia. Para aprender a leer el lenguaje que ahora viene en algunos softwares, pero el entrenado siempre es mejor, el factor humano es irreemplazable. Pero acá no, en esta ciudad no. Bien. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque de un tema que lamentablemente está siendo siempre vigente, como son las estafas o las denominadas cuentos del tío. Que, a ver, hoy en la etapa del diario El ECO nos enteramos que una persona mayor, Rodolfo... Exactamente, le hicieron el cuento del tío. Bueno, simularon un llamado de una hija, le llevaron 22 mil dólares. Ese tema lo vamos a estar conversando en el próximo bloque. Y también me gustaría plantear lo que tiene que ver con el traslado de obras, porque en estos días, obras de arte, vuelven las obras que fueron para este museo de Bécart. Muy bien, y continuamos el desayuno del día de hoy, hoy con la presencia del doctor Luis Bicá, de Especialista en Seguridad, y justamente uno de los temas del diario de hoy, en la portada del diario El ECO de Tandil, tiene que ver con un cuento del tío, 22 mil dólares que le roban a una persona mayor, otra vez. Otra vez. Esto es una cuestión bastante endémica, digamos, ¿no? Yo leía justamente, que conste leo todos los días El ECO, me informo. Pero qué grande. Y primero, dos medios nacionales y el tercero viene El ECO para el tema local. Y hay conductas que se repiten. Yo cuando voy a Uruguay siempre le digo, cuando vamos a jornadas de capacitación en autopreservación urbana para la gente, o para las ONGs, siempre les digo, miren la otra orilla, miren a Argentina, porque el delito que pasa en Argentina en tres meses llega a Uruguay. Así que si en Argentina ustedes ven que los ladrones cortan la oreja izquierda, cómprense un bate de béisbol, algo que los proteja, porque esto va a replicar, es la réplica delictiva. Y en las ciudades, que son más pequeñas que Capital, se produce el fenómeno de la réplica también. Yo me acuerdo, yo asesoro justamente a grupos securitarios, y en una ciudad donde está en Santa Fe una gran casa matriz de una importante firma de seguros, me tocó dar una charla hace cuatro años. Anteayer estaba con el gerente de seguridad del grupo, y justamente ellos adquirieron un banco y yo tengo que hacer ahora un trabajo para ellos. Y me decía, todo lo que dijiste hace cuatro años y la gente te miraba y se fue cumpliendo paso a paso. Se instaló gente marginal que vino de otros lados, empezaron las villas, los barrios raros, y empezaron los robos y homicidios, cosa que en esa ciudad nunca había habido. Realmente todo un problema que es factible de prevenir. Y en el caso concreto de estos cuentos del tío, llama la atención que sean efectivos, pese a que son reiterados la misma metodología, el caso del llamado telefónico de parte o disimulando ser algún paliente directo, y que va a pasar fulanito a buscar valores, que entran. Pese a que los medios de comunicación constantemente cuando hay noticias de este tipo, se alerta, se avisa, por favor, avísenle a sus papás, a los abuelos. Hay las fuerzas policiales locales, por ejemplo, que dieron una serie de recomendaciones muy atinadas, basadas en un artículo de un matutino nacional, y bastante buenas, generales, pero son cuestiones básicas, ¿no? No dar información, no dejar atender a menores, contestar siempre en forma evasiva a cualquier pregunta, ¿no? ¿Cuántos son de familia? ¿Para qué quiere saber? No contestar supuestas encuestas, lo lamento por los telemarketers, no contestar inclusive el número privado. Y si uno contesta de pronto y le preguntan, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Y usted quién es? Mi nombre, porque ahora aprendieron, ¿eh? Los telemarketers de algunas empresas dan nombres. Bueno, yo no tengo su documento, usted me dice que es Juan Pérez, pero yo lo lamento. Deme su número, yo lo chequeo con el Telesplorer en internet y veo si es cierto que usted me llama donde dice llamarme, y si no, no le doy datos. Creía que era mi hija. Exacto, esto le pasó a un vicerector de la Universidad Nacional de La Matanza, que sufrió un secuestro virtual, y hasta el día de hoy él sostiene que él escuchó la voz de su hija. ¿Qué pasa? También el éxito de un delito está en la elección del blanco. Es decir, en general, si yo elijo personas de edad provecta, adultos mayores, de la cuarta edad de pronto, en donde fisiológica, sociológica y psicológicamente la capacidad de reacción es más lenta, voy a tener seguramente mayor éxito. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hija, la hija no está, me llama a mi hija y me nombra cosas que yo conozco. Te estoy hablando desde la plaza tal, desde la plaza principal. Estoy al lado del kiosco de flores y me prestaron el teléfono porque me quedé sin batería. Entonces ya voy armando el esquema del cuento del tío, porque le doy datos verificables mentalmente. Y el cerebro se encarga de decir, si me está dando estos datos que son ciertos, esta es la voz de mi hija. Y así sucede, bueno, con los secuestros virtuales y con los secuestros del tío más básicos, porque hay cuentos del tío muy sofisticados, como recordábamos con Bianchi fuera de cámara, que contamos la vez pasada que gustó tanto de la chica con el reloj caro en la joyería. Si quiere recordarlo, es una anécdota realmente increíble, pero que existió. Si quiere resumirlo, creo que vale la pena. Lo resumo, un viernes va a una prestigiosa joyería de Buenos Aires, un señor mayor de buen porte, con una señorita muy jovencita, muy seductora a ella. Agraciada. Agraciada, que le decía papito, sin que hubiese paternidad por medio. Y piden, el señor mayor pide el mejor reloj que tengan porque se lo quiere regalar a la dama. Y entonces el joyero le dice, mira, este es el mejor reloj, son 20 mil dólares. ¿Cómo no lo llego? Bueno, dice, ¿acepta cheques? No, dice el joyero, cheques no. Por supuesto pensando en una estafa. Obvio. Entonces dice, no, no, cheques no acepto. Bueno, hagamos una cosa, hoy es viernes. Yo le dejo los cheques y usted el lunes cuando cobre los cheques, a la tarde viene la señorita a la retirar del reloj. Ah, siendo así, lunes 10 menos cuarto de la mañana, está el joyero abriendo su local, suena el teléfono y atiende y le dice, ¿se acuerda de mí? No, ¿quién habla? El señor de los cheques del reloj, de la señorita. Ah, sí, sí, dice, mire, no pude ir al banco, todavía son 10 menos cuarto. No, ni vaya, no tienen fondos estos cheques. ¿Cómo que no tienen fondos? No, no tienen fondos porque realmente es una cuenta sin fondos. Y de paso, hágame un favor, cuando vaya la señorita a la tarde a retirar el reloj, agradezcale de mi parte el fin de semana que pasé. Es uno de los tantos trufas americanos. El cuento del tío no era precisamente para el joyero. En Colombia le llaman paquete chileno, al cuento del tío. Paquete chileno. Y los italianos le llamaban trufa a la americana, porque era famoso que cuando venían acá los inmigrantes eran estafados con máquinas de hacer oro y la venta de vías de ferrocarril, la venta del obelisco, en fin, una serie de cuestiones. La famosa, vamos a comprar un buzón. Comprar el buzón. Por otra parte, se llama cuento del tío porque el cuento del tío básico remite a la codicia de la víctima también. Entonces, alguien se acerca y dice, tengo un tío del exterior que tuvo una herencia, pero yo no la puedo cobrar porque estoy inhibido. Usted no me daría su cuenta, yo se la deposito y le doy el 10%. Y ahí viene la estafa. Después le vacían la cuenta a la víctima. Jeff Linsay se comunicó conmigo desde Nueva Jersey. Tengo una donación para ti. Para obtener más detalles sobre esta donación, envíame un mensaje a través de mi correo electrónico, jeflinsay2004.gmail.com ¿Lo mandó Rodolfo? No. No digo que se lo manda. No se aproveche. A ver, una linda donación a decir eso. En Nigeria, en Nigeria se llama el timo 419, porque Nigeria ha hecho de la estafa su forma de vida. Y entonces el timo 419 se refiere al Código Penal de Nigeria, que en su artículo 419 pena la estafa, que a su vez glorifica en su himno nacional, por otra parte. ¿Y glorifica la estafa en el himno? Glorifica la estafa. ¿Por qué? Porque Nigeria es un país mayoritariamente de personas de color y no tienen demasiada simpatía por los blancos. Entonces, el hecho de estafar un blanco está bien visto en Nigeria. Y algunas estafas son tan elaboradas, cuando reciben el mensaje del nigeriano famoso, del estudio jurídico, que tiene 18 millones de dólares, que los tiene que depositar por unos días en una cuenta. En algunos casos ha sido más sofisticado y se han hecho con empresarios, a los cuales han invitado a ir a Nigeria. Empresarios que han ido a Nigeria y han sido recibidos en el Ministerio de Producción. Resulta que el Ministerio de Producción no era tal. Era todo trucho. Todo trucho. Toda una apuesta en escena que los hace invertir una serie de dinero. Qué barba. Y en otros casos, cuando se quisieron ir, dicen, no, en realidad, le voy a decir la verdad, usted está secuestrado para poder seguir tiempo de un rescate. Está Luis Bicat con nosotros. Otro tema de actualidad, Rodolfo, como para ir cerrando esta interesante charla. Cómo no, tiene que ver con el traslado de las obras de arte del Museo Municipal de Bellas Artes. Bueno, ha finalizado la muestra, en estos días se tiene que realizar. Ahora, bueno, se habla que vendrán con custodia policial, en algún vehículo municipal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles serían los protocolos a seguir? Hay varios protocolos. Yo no sé si a esta altura, creo que ya desde la última vez que estuve a esta hora, ya debe haber un protocolo municipal hecho. Yo no lo sé. Yo creo que en las 48 horas siguientes a que estallara esta cuestión, se debe haber realizado un protocolo. Perdón, la realidad es que el protocolo no está. Sí establecieron algunas pautas para la vuelta de las obras, solamente, pero creo que el protocolo está por elaborarse. En las 48 meses siguientes en obras, me parece. No sé, ojalá sea más rápido, pero bueno, creo que el protocolo se va a empezar a trabajar en él. Van a utilizar, seguramente, el protocolo de Nación, que es un protocolo bueno, no es el de México y no es el de Colombia, que son absolutamente enjundiosos en los detalles de empaquetamiento de las obras, si son bidimensionales, tridimensionales, la humedificación que tiene que haber. Habrá que ver en qué vienen. Obviamente, si vienen en un camión blindado y ya no en un camión de mudanzas, es mucho mejor, porque el riesgo... Dudo que sea así. Deberían, además, el camión tiene que estar adaptado con los soportes de acero para que las obras calcen verticalmente. El empaquetamiento de las obras también está absolutamente determinado, ya no más papel corrugado que pueda absorber algún líquido ni estas cuestiones de plástico que nosotros explotamos después se envuelven las cosas. No, hay todo un protocolo que haría desaparecer este riesgo creado que fue a la ida. Y entonces esperemos que la vuelta tenga custodia policial, tenga un vehículo de determinadas características que esté adaptado. Hay empresas especialistas en transportes de obras de arte también que se puedan contratar, sobre todo por el tema de la humedificación que tiene que mantenerse constante en cierto tipo de obras como estas obras de gran valor del mundo. La teoría del riesgo creado, usted habló del riesgo creado, ¿qué es eso? La teoría del riesgo creado es la siguiente, es cuando yo desarrollo una actividad que produce riesgos. A ver, la actividad bancaria produce riesgos, por eso existe una ley de seguridad bancaria. Correcto. ¿Por qué? Porque donde haya dinero que va y viene, de pronto hay un grupo seguritario que adquirió un banco. Y que sin necesidad, y habla muy bien de ese grupo, sin necesidad de que la ley lo obligue, hace un estudio de seguridad y toma medidas, ¿por qué? Por la teoría del riesgo creado. Dice, yo estoy manejando dinero, esto es miel para las moscas del delito. Entonces, ¿qué pasa si en itiner, en una entradera, en una salidera, como ha pasado ahora, ayer, antes de hacer, se produce un tiroteo y muere gente? También pueden ir contra mí y pueden ir contra algo que es intangible y que es el mayor valor que tienen cierto tipo de empresa, la marca. Claro. Entonces, se toman absolutamente muchísimas medidas. Y cuando uno desarrolla una actividad, si yo me pongo a destilar agua en el fondo de mi casa para fabricar agua pesada, seguramente va a caer la gendarmería y me van a indicar una serie de medidas porque yo estoy generando un riesgo con ese agua pesada de ayudar a construir una bomba atómica sucia, de pronto. Entonces, cuidado que hay actividades que tienen que estar reguladas. Nos falta mucho de eso todavía. Nos falta mucho. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa y lo vamos a seguir molestando, Luis, por este y otros temas. Un placer. La verdad que es un gusto siempre charlar con Luis Vicat, un experto en seguridad. Quedan muchas preguntas y cosas que las iremos, gracias a su gentileza, desgranando en otros encuentros. Exactamente, sí, señor. Realmente un placer conversar con el doctor Vicat. Gracias.